El Día de las Mujeres Escritoras me parece una excelente iniciativa para dar a conocer un poco el mundo de la mujer en la literatura. Es posible que para las nuevas generaciones les parezca algo como miopio, porque ya han vivido de otra manera este mundo, pero en la historia de la literatura la mujer es la gran olvidada. Por ejemplo, cabe decir un dato que de más de 110 premios noveles, solo 14 han ido a parar a mujeres. O de más de 40 cervantes, solo 4 han recibido, una mujer ha sido la destinataria de este premio. Es necesario porque durante tantos años, tantos siglos, han estado en desventaja las mujeres a la hora de publicar, a la hora de recibir críticas buenas, incluso durante años que han tenido que disfrazarse de hombres y ponerse nombres de hombres para poder publicar y para poder ser reconocidas, pues parece mentira, pero todavía hoy en día hace falta que se reconozcan explícitamente a las mujeres como escritoras y como personajes y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Creo que ya era hora de que existiera un día para las mujeres escritoras y que se conmemorara no solamente a todas las mujeres que escriben en papel y que han logrado editar sus libros, sino a las mujeres 2.0 que buscan en internet nuevas vías para poder enseñar su trabajo. Me parece una muy buena acción porque creo que toda iniciativa destinada a promover la labor y la trayectoria de las mujeres escritoras es más que bienvenida. Es necesario que sigamos trabajando y dando el papel que se merece la mujer en la literatura y en la historia de la literatura y por eso tenemos que darle una mayor proyección social para que las escritoras puedan tener un futuro mejor y más justo. Si tuviera que elegir mi libro favorito escrito por una mujer me quedaría con una novela que leí en la facultad durante la carrera que es Woodering Heights, Cumbres Borrascosas, escrito por Emily Bronte y que es una historia mucho más que de amor, es una historia de pasión, de celos, de venganza, en la que la autora da a los personajes una gran fuerza psicológica. Es mi novela favorita escrita por una mujer porque Emily Bronte la escribió en el siglo XIX dentro de la sociedad victoriana inglesa y alejada de todo círculo literario y fue su única novela. Es complicado escoger un libro nada más, pero me voy a quedar con el 84 de Charlie Crossroads de Helen Heff. Aunque es difícil elegir, porque es verdad que he leído más libros escritos por hombres que por mujeres, me quedaría con Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Yo diría que es A Room of One's Own de Virginia Woolf. No sé cómo lo habrán traducido, Una habitación propia o algo así, que es de Virginia Woolf y que es, sobre todo, es una novela, es un libro dedicado al espacio íntimo personal de la mujer y que hace falta que cada mujer tenga ese espacio propio para existir y para sentirse segura y cómoda y además con su propia identidad. Es muy buena, A Room of One's Own. Ahora mismo estoy leyendo una trilogía de novela negra escrita por una escritora navarra que se llama Dolores Redondo y lo recomendaría. Ha vendido más de 700.000 ejemplares y creo que va a ser un gran descubrimiento para quien se atreva a leerla. Me recomendaría a Mary Oliver, que es una poeta americana que ganó un premio Pulitzer y que tiene unos cuantos libros de poesía que realmente me llegan y que creo que comprende muy bien a las mujeres. Voy a recomendar una en español y dos en inglés, si es posible. La de español es Marta Sanz, que es una joven escritora que ha ganado ya premios y la verdad es que es muy buena. Fue alumna mía, curiosamente, en un máster hace años y la verdad es que cuando la he visto prácticamente empezar a escribir y ha llegado muy lejos. Es muy buena, Marta Sanz. Y en inglés, dos. Tengo dos preferidas. Una es canadiense, Margaret Atwood, y la otra es norteamericana, del sur de Estados Unidos, y es Toni Morrison. Me gustaría recomendaros una escritora española de aquí, del norte, que está escribiendo ahora en la actualidad. Ha escrito una trilogía que está ahora muy de moda. Es de Dolores Redondo y ha escrito la trilogía del Batzam, que si os gusta la novela de misterio, asesinatos, novela negra, os van a gustar estos tres libros. Mi personaje femenino favorito de la literatura es políticamente incorrecto, pero es la protagonista de la novela Lo que el viento se llevó. Escrito también por una mujer, que es Escarlata O'Hara, que a pesar de sus múltiples defectos, es sin duda una mujer feminista y rupturista con las convenciones sociales de la época. Ella se supone que es una dama sureña de una clase acomodada. Escarlata es dura, es fría, pero también es pragmática, es emprendedora, tiene un sentido de los negocios. Trata temas que una dama como ella no debe tratar, como es el matrimonio, el sexo, el aborto, el desapego por los hijos. Pero es sin duda una rebelde con causa en un papel de mujer emprendedora que hasta entonces no había estado reservado para los hombres en la literatura. El personaje femenino con el que me quedo es con Hermión, de la saga de Harry Potter, porque me gusta que las nuevas generaciones tengan como referente una mujer fuerte, valiente, inteligente, que no está esperando que venga un príncipe azul a salvarlas. Más que un personaje, es un tipo de personaje que me gusta mucho, de personaje femenino. Y se ve reflejado en tres libros, Ana Karenina, Madame Bovary y, sobre todo, mi favorita, La Regenta. Y, desgraciadamente, siempre que pregunto a jóvenes de hoy en España si han leído La Regenta, pues casi nadie la ha leído, pero es muy buena. Entonces, ¿importancia? Pues son tres novelas muy parecidas. El personaje femenino de las tres novelas son parecidos. Entonces, es la mujer que vive en una sociedad que no la permite ser mujer y no la permite ser persona. Entonces, esas tres novelas reflejan las luchas internas, las dificultades sociales, las dificultades en sus relaciones con hombres. Y esas tres, que son, ya digo, tienen cierto parecido, esos tres personajes son personajes que yo creo que todas las mujeres del mundo pueden identificarse con ellas en alguna medida que otra. Y esa es su importancia. De personaje femenino de la literatura me quedaría con Teresa Mendoza, conocida como La Reina del Sur, una novela de Pérez Reverte. Luego también se hizo telenovela. Y por su coraje y porque fue una guerrera en un mundo de hombres. ¡Gracias!